Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Hijo de la secretaria bilingüe Elsa Bolaños Cacho y del pintor Francisco Gómez Linares, creció en la capital como un joven noble y respetuoso, con principios y valores familiares. Estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque nunca se graduó. Su pasión e inquietud por los escenarios y la comedia lo llevaron a tomar un camino que a la postre se convertiría en legado internacional del histrionismo. Su extensa trayectoria dio inicio en la década de los 50 como creativo publicitario, mientras que al mismo tiempo empezaba a realizar guiones para diversos programas de comedia. Fue con el paso del tiempo que su carrera comenzó a tomar fuerza, tras convertirse en el escritor de las películas de Viruta y Capulina. Fue en 1960 cuando debutó como actor en Dos Criados Malcriados, sin embargo, su fuerte en ese entonces era la escritura, tanto así que se hizo parte de los creativos de televisión al realizar guiones para los programas de cómicos y canciones, así como El Estudio de Pedro Vargas. Su peculiar talento, ese estilo inigualable para escribir, lo llevó a ser comparado con William Shakespeare, pero al tratarse de comedia y gracias a su baja estatura, fue apodado Chespirito. Para 1968, Roberto Gómez Bolaños iniciaba su carrera como actor, productor y escritor con el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Buenas noches, yo no puedo hablar del año que está muriendo, porque a mí hablar de la muerte me da cosa. Tal fue el éxito obtenido que dos años más tarde nació El Chapulín Colorado y doce meses después, El Chavo, personaje que lo colocó en la punta de lanza para ser reconocido a nivel internacional. Séptimo Arte, el mítico comediante filmó más de 15 películas, entre las que destacaron El Chanfle, El Cuerpazo del Delito y El Amor de María Isabel, entre otras. Su más grande actuación en teatro la llevó a cabo con la puesta en escena 11 y 12, con la cual logró más de 28 mil funciones. Chespirito ha sido reconocido y homenajeado internacionalmente. Fue un tipo preocupado por los demás, que demostró altruismo en diversas causas sociales. Se casó dos veces, la primera con la señora Graciela Fernández, la otra con Florinda Mesa. En total, tuvo seis hijos. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran después de su muerte? Me han hecho algunas veces la pregunta, pero no sabría responderla. Y la verdad es que no soy ambicioso, entonces, como quieran. Descanse en paz el gran e inmortal Don Roberto Gómez Bolaños. Buenas noches, mis amigos, buenas noches, vecindad. Decir adiós sería tonto, no basta pronto, solo será. Buenas noches, mis amigos, buenas noches, vecindad. Informó Carla Ortega. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.